Unido, unido Un bol en una huaracha, un merengue y un guaguanjo A mí no me importa tanto, porque yo bailo de todo Cuando estás entre mis brazos, me siento muy orgulloso Y así se me va alegrando el corazón Unido, unido Quiero bailar contigo, y así cariño te lo pido Música No me digas que tú no quieres bailar conmigo Una huaracha te tengo con el tambor, el sentido Aprovecha cariñito No me digas que tú no quieres bailar conmigo Si entre los bailadores soy el mejor Con todo eso no quieres bailar, no, no, no No me digas que tú no quieres bailar conmigo Yo no me explico por qué razón Tú no quieres bailar al poco de mis sonidos No me digas que tú no quieres bailar conmigo Ay carita no me digas que tú no quieres bailar conmigo Oye caballero, ahora, súmalo Ay caray Esa vecinita, hija de mi compañ Ay caray Me tiene loco, me tumba el coco, ¿qué voy a hacer? Ay caray Tiene una cinturita bonita, si tú la vías a mí Ay caray Con X y Y yo quiero bailar Ay caray Yo no quiero la fe, como quieras ya cae Ay caray Ay caray, ay caray No me digas que no, no me va a convencer Ay caray Bailaremos hasta el amanecer ¿Por qué será que tú no quieres bailar? ¿Por qué será que tú no quieres bailar? La verdad que...